Bienvenidos a La Voz del Productor. Mi nombre es Fabián Lavieri, soy productor de seguros desde el año 94. Contento con la profesión, contento con lo que uno hace. Estar con la gente, tratar de solucionar los problemas. Eso es lo que me motivó en seguir en seguros. Sí, con APA me pasó algo raro. Yo siempre veía APA desde afuera, hace muchos años que soy socio. Y hace unos años me motivaron Sebastián, Nicolás, que son un poco más jóvenes que yo. Y me di cuenta que estoy en una edad intermedia. No estoy con los productores de años, digamos, gente, productores de 60, 70 años. Ni tampoco estoy con la edad de los jóvenes de 40. Pero bueno, me di cuenta que es un momento para participar. Ayudar a los chicos de 40, 45 años que vienen con un empuje bárbaro, que vienen con mucha tecnología, que no la tenemos los más grandes. Y me doy cuenta que también necesitamos de los más grandes porque son los que más saben, los que más experiencia tuvieron. Y cuando los chicos me propusieron acercarme a APA y colaborar, me pareció bueno. Y me parece bueno lo que estamos haciendo para llegar a la gente, a llegar a todos los productores de todas las edades. Y la idea, bueno, que es tener un APA plural y participativa, ¿no? Cuanto más participemos, seguramente mejor va a ser APA. La veo muy activa y también asociándose a Copa Proce, a nivel internacional, donde también se puede saber qué es lo que está pasando en otros países latinoamericanos, europeos, tipo España. Y bueno, tomar experiencias es muy bueno. La verdad que hoy me gusta lo que está haciendo APA, lo veo muy positivo. Sí, me acerqué, me interesan mucho los cursos y me interesa aprender y entender cosas que por ahí uno las tiene, el conocimiento lo tiene, pero no lo aplica en forma muy seguida. Y bueno, cuando me contaron cómo iba a ser el curso, me interesó, me anoté y después me llevé la sorpresa de que al final fue un curso totalmente virtual, donde yo no estaba por ahí acostumbrado a lo que era el Zoom y todo ese tipo de cosas, pero me pareció fantástico, fantástico la interacción que había entre los productores y los alumnos. Es algo que le va a ayudar a todos los productores. Si bien uno sabe más o menos los riegos y qué hacer y qué no hacer, esto te da la pauta de qué información específica vas a necesitar para un tipo de riego. Y bueno, si bien ya te digo, estábamos ya acostumbrados a interaccionar con otros productores, tal vez este curso ARPAS nos hizo participar más todavía con otro tipo de información que por ahí normalmente uno no la tiene. Y bueno, en el ARPAS ahí hubo de todo. Estaban los productores estos grandes que te digo que todavía les interesa aprender algo. Estaban los de mi edad, que estamos ahí en el medio. Y estaban los chicos más jóvenes, productores jóvenes. Yo he visto chicos de menos de 30 años y que trabajaban normalmente y interactuaban re bien con la gente grande. No, en lo que sí, bueno, uno te compran, por ejemplo, auto, combinado familiar, eso es más fácil. Después de riesgos industriales, cuesta mucho más. ¿Por qué? Cuesta mucho más porque la gente no lo ve como una inversión, lo ve como un gasto. Entonces, cuando vos le llevas una propuesta bien armada, con un costo obviamente relacionado con la póliza que le estás vendiendo, a veces tratan de, no, esto no, me parece muy caro. Y por ahí están pagando por una pyme lo que pagan un todo riesgo de un auto. O sea, todo su capital, toda su producción, de todo lo que generan los ingresos, lo tienen por ahí mal asegurado y tienen bien asegurado un auto que no es algo irrisorio. O sea, tenés bien asegurado tu auto y tenés mal asegurado tu pyme. Y la gente a veces no se da cuenta de eso. Y bueno, eso es importante hacérselo ver. Gracias a ustedes y bueno, espero que les sirva. Si querés ser parte de la próxima edición de La Voz del Productor, escribí a lbp.org.ar